Mera mami, ¿te acuerdas cuando antes le dábamos con él? Arriba, abajo, lento, lento, arriba, abajo, lento, lento, arriba, abajo, lento, lento. Arriba, abajo, lento, 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 lento, y si se pone de parte porque quiere post. Toma, dale, toma, dale, toma, 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 dale, toma, dale, toma, dale, te gusta eso, entonces dale. Toma, dale, toma, dale, toma, toma, dale, toma, dale, toma, dale, toma, dale. Y si se afroja la madera, busca un clavo y un mantillo y... Crábala, 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 crábala. Y si se pone de parte porque quiere foto. Dale, dale, toma, 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 toma. Dale, dale, me gusta esto, entonces dale. ¡Hey! ¡Hey! ¡Hey!